Y ya haríamos lo que hicimos ahora para la estrofa, para esa parte vamos a acompañarlo así, aquí un mi y aquí un la, ahora empezamos con la estrofa, en la mayor como les dije, aquí, volveríamos a hacer la figura inicial, mi y la, para continuar acá, para este mi vamos a usar sol sostenido, mi y sol sostenido, para caer este fa sostenido, do y fa, voy a hacerlo bien despacio para que no te vayas a enredar, es exactamente lo mismo que estábamos haciendo, simplemente es como iniciamos, fa sostenido, nos quedamos ahí y volvemos a iniciar con esto, es la primera parte de la estrofa, mira lo sencillo que es, arrancamos en mi, la, acompañamos, otra vez mi la, luego sol sostenido, mi, sol sostenido, mi, fa sostenido, do sostenido, fa sostenido, do sostenido. y se repite, como veis yo aquí hice, puedes hacerlo octavado, o sea, duplicando la octava o solo aquí el bajo, yo lo hago así, pues ya lo dejo pues a tu gusto, como te parezca mejor, vamos con la siguiente parte de la estrofa, para esta parte vamos a usar los siguientes acordes, re mayor, con re la re, do sostenido menor, con do sostenido, sol sostenido y do sostenido, y luego pasamos a fa sostenido, fa, do sostenido, fa. así sería la figura, va de nuevo, luego la siguiente parte exactamente igual del acompañamiento, exactamente lo mismo, re, do sostenido menor, fa sostenido menor, y para la siguiente parte exactamente igual, vamos a hacer esas tres partes para que comprendas como es, para la otra parte vamos a usar lo siguiente, sería subirnos hasta esta octava, tupicar el re, do sostenido, si, la, y cara este mi, para seguir acompañando, otra vez, re, do sostenido, si, la, y caemos a este mi, todo con ese mi mayor, voy de nuevo, mi, si, y mi, re, do sostenido, si, la, y caemos a este mi, mi, si, y mi, re, do sostenido, si, la, y caemos a este mi, ahí estaría toda la estrofa, voy a hacerlo completa para que veas como funciona, tanto la introducción como las primeras estrofas donde vamos. Música 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 Música